¡Chachayao! Vamos a ver, señoras y señores, con frío, sin frío, rebelino. Vamos a ver, ahí está el comisario Castro también, ya dando los últimos toques. Vamos a saludar a nuestros hermanos de Abancay, familia Castro. Sí, aquí está, aquí está Ateneo de Chupaca con casaca negro. Ya, ese es Ateneo de Chupaca de la familia, la rosa, rebelino. Y al otro lado, ¿quién tenemos, rebelino? Ahí viene el rey Cotutín de Acobamba. Rey Cotutín de Acobamba. Ahí está. Ya, rebelino, aquí está, mencionamos rebelino, concéntese. Aquí está con máscara blanco, caballo negro se llama Rey Cotutín de Acobamba. Rey Cotutín, el que está con máscara color blanco. Ya, Ateneo de Chupaca está con el jinete casaca negro. Ya, su contrincante, rebelino. La más brillante de Rosario. Ahí viene, cuantos callales a buscar con casco rojo, jinete casco rojo. Ahí están dando las últimas instrucciones, rebelino, a los tíoques. Las últimas instrucciones, rebelino. Ahí está Rey Cotutín, 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 Cotutín. Ahí está Cotutín también, ya tomándose la foto para el recuerdo, rebelino. Sí, Rey Cotutín, hermano, vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver, rebelino, a ver la fotito, papá. Rebelino, ¿qué se le pide a este público? ¿Qué pedimos? Nada menos y nada más. Fuerte los aplazos, hermano, fuerte, fuerte los aplazos. Fuerte los aplazos. Señoras y señores. Hacia el punto de partida. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, mamá, ya hay mamá. ¿Será la más brillante, Rosario? ¿O será para Atenea de Chupaca, rebelino? ¿O será Rey Cotutín, Daco, Bamba? ¿O será para la brillante de Jucatrón? ¿O será para Atenea de Chupaca? ¿Y otro que será el Rey Cotutín, el día de hoy, rebelino? Vamos a ver, dijo el cielo. ¿Para qué pasa, hermano? Ya, la más brillante, 100 soles. Ya, la más brillante. Atenea, Chupaca, víctima, ahí está. Ya, a ver, el Samu, por favor, se ha desmayado el alcalde, papá. ¿Qué es el escenario? Ya, Samu, el alcalde se ha desmayado. Se ha desmayado el alcalde. Samu, mucha plata, rebelino. Sí, alcalde se ha desmayado, Samu. Samu, por favor, está preocupado, señoras y señores. Mauricio Barquenao, Barquena Cruz, Banyón, Cojabay, Charigona. Ya, Chayau, mamá, ya hay mamá. Señoras y señores. Mucha plata, los 13.000 soles, Charigona. Ya, ahí era el... Ya, tranquilo nomás, ya está reaccionando el alcalde de Faucará, Tucumán. Mucha, mucha plata, hermano, 13.000 soles. Ahí está, familia Quispe de Popa. Toda la mancha, Carlitos Quispe. Los donatos a Popa, ahí está, incluido el ingeniero Llames, también es donato. Claro que sí, donato mayor, ya tiene su ingeniero, revenido a Popa. Sí, ahí está el donato mayor. Ahí están los donatos, con todo el respeto que se merecen. Sí, ahí está. Y ese es el final, final, finalísima feo, señores, señores. Ejemplar... ¡Ay, ay, ay, Cotutine! ¡Recién está ingresando! ¡Hasta junta partida! ¡El desayuno juez está ordenando que ingresen! ¡Los tres ejemplares! ¡Por el momento todavía ningún ejemplar ingresa a la profunda partida! ¡Atención, señoras y señores! ¡Atención, Popa! ¡La gran final finalísima! ¡En la categoría pura sangre! ¡Están corriendo por los trece mil dos a veces! ¡¿Quién se llevaron los trece mil dos a veces?! ¡Atención, atención, Perú! ¡Atención, Popa! ¡Atención, Popa! ¡Seguirá, Cero! ¡Yo soy el de Terremoto, la Jempla de F! ¡La más brillante de Rosario! ¡Atención, Popa! ¡Atención, Popa! ¡Atención, Popa! ¡Ya! ¡Atención, Popa! ¡Ya! 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 ¡La más brillante! 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 ¡Machi todo mundo Brasil! ¡Qué tal caballazo! ¡Tenía que ser la más brillante! Se clasifica señoras y señores bonito ejemplar campeón de los campeones rebelino ¡La más brillante! 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 ¡Tercer lugar! ¡Reiko Tetín de Acobamba! ¡Bonita, maravillosa, impresionante! ¡Carrea de caballo rebelino! ¡Sí! ¡Campeón de los campeones! ¡La más brillante! ¡Qué bonito rebelino! ¡Señor lugar! Primero de Chupeca y tercer lugar Rey Cototín de Acolamba.